Habitantes del sector de Simón Bolívar toman acciones de hecho ante el mal estado en el que se encuentra la vía principal de este sector. Según sus habitantes, ya hay un dinero destinado para esto, pero las obras hasta el momento no han dado inicio. Hace 20 años se pavimentó la vía estando en la administración del doctor Manuel Salvador Alsina. Desde ese momento esta vía no se le ha vuelto a meter un peso. Han pasado administraciones, estas administraciones nos prometen que vienen, que van a arreglar las vías y no se han hecho nada para la solución de esto. Ya sabemos que hay aproximadamente entre 80 y 90 metros para la pavimentación de esta vía. ¿Cuándo es que se va a solucionar esto? Porque la gente está cansada. Ante esto la comunidad determinó el cierre de la vía para que se centre la mirada de la autoridad local en este sector. Si le pedimos a la administración municipal que por favor los ojos hacia Cásimo Bolívar y cuándo es que se va a meter la mano a esta vía, que ya sabemos que en el presupuesto ya hay una plata para eso. Necesitamos que el municipio cambie lo que son las redes de alcantarillado, agua potable y las aguas de alcantarillado. Pero ¿cuándo se va a hacer eso? Porque es que la gente ya está cansada que para entre un mes, que entre 15 días, que mañana, que pasado, no. Necesitamos una fecha. Si la señora Carmenchona nos dice, vean muchachos, dentro de 15 días yo me comprometo que voy a cambiar esas redes y vamos a comenzar eso. Nosotros hoy levantamos la vía esta, pero que se nos comprometan con un acta. Porque ya aquí estamos, como dicen, mamados de que nos estén prometiendo, prometiendo y no se haga nada. A la espera de la atención de la administración se encuentra toda la comunidad de este sector para que se les tenga una pronta solución en la adecuación de la vía principal de este barrio.